Yo voy a entrar y voy a bajar, ahora yo voy a mover este pie hacia atrás, ahí yo suelto esa mano y después, ya tengo esta mano liberada, espaldada, este sube y este baja, y de aquí uno, suelto, tranco y quedo aquí, y aquí cuando entra la patada, esta mano viene aquí, mira, vamos con la cinta, ya entramos en doble movimiento, aquí, va a ser una C, ahí está, es una tipo, y mira, un par, un par, un par, un par